De acuerdo con los datos de la Sala de Análisis de Situación Nacional, la semana comprendida entre el 18 y el 24 de abril, el país presentó el peor contexto epidemiológico desde el inicio de la pandemia. Buenos Aires y Osa fueron una vez más declarados en alerta naranja, uniéndose a Pérez Ledón como los tres cantones de la región brunca que están en esa condición. El promedio diario de nuevos contagios, 1,303, y el promedio de nuevos ingresos hospitalarios por COVID-19, en este caso 96, son los números más altos que se hayan presentado. El análisis científico de los datos epidemiológicos demostró que dos de cada tres cantones presentan un alto riesgo de contagio, para un total de 53 localidades presentes en todas las provincias del país.